¿Cómo le va Fernando? Buen día para ustedes. Estamos en vivo para LT3. Le quería preguntar acerca de cómo llega su equipo para mañana en esta primera fecha de la pretemporada, la parte física, la parte futbolística, si llega como usted quiere y si tiene la formación para mañana. Gracias. Sí, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? A ver, ¿cómo llegamos? Llegamos con una muy buena pretemporada, con un muy buen trabajo al momento que hemos iniciado ya hace un poquito más de un mes. Así que nada, en ese sentido muy conforme, muy contento, como lo dije ya en muchas oportunidades, con el apoyo no solamente desde el pensamiento, sino desde la entrega, desde el entrenamiento con respecto al tema de los jugadores. Porque realmente se han brindado en todo momento y después, a ver, estamos haciendo lo posible por llegar siempre al 100%, pero sabemos todos los que estamos dentro del fútbol y hemos tenido la posibilidad no solo de entrenar, sino de jugar, que siempre es muy difícil llegar al 100% en un comienzo de torneo. Bueno, hay que llegar lo más parecido a lo que sea, un 100%, que por ahí a eso a veces uno lo logra mientras se va produciendo el torneo. Pero estamos bien, estamos muy bien, estamos con muchísimas ganas, estamos con muchísima esperanza. Y nada, ya queremos arrancar, así que hemos utilizado esta semana para trabajar mucho, no solamente en lo que significa lo táctico, lo físico, sino trabajar sobre la cabeza de cada uno de los integrantes del plantel. Y cuando digo plantel, digo plantel, cuerpo técnico, todos, para entender claramente lo que significa un comienzo de temporada nuevo, con las nuevas expectativas. Y bueno, saber que tenemos que ser el equipo que pretendemos ser y que, bueno, que obviamente aparte de jugar bien y tratar de manejar los partidos, hay que ganar. Tenemos que ganar los partidos porque eso es lo que a todos nos hace bien y eso es lo que todos queremos acá dentro del club. Y lo que quiero, obviamente, la gente que está fuera del club es la pasión del hinche. Hola Fernando, ¿cómo estás? Luis Ricoza aquí en De 12 a 14 en Canal 3, ¿cómo andás? Gracias Luis, ¿cómo andás? Bien, todo bien, todo tranquilo. Muy bien. Bueno, un gusto tenerte aquí y preguntarte qué hablaste con Escoco, porque lo notamos el otro día muy entusiasmado, se está entendiendo muy bien con Churri y Cristaldo, el equipo está intentando ser agresivo por lo que decía Escoco. Digo, ¿cuál es la charla diaria con el plantel, pensando desde lo anímico pero también en lo futbolístico? No, a ver, Luis, hablar he hablado con todos. Primero, como siempre lo dije, que llegué. Primero a nivel grupal, después a nivel grupal me refiero a todos. Después he hablado con grupos de cuatro o cinco jugadores de acuerdo a lo que yo consideraba que tenía tolar, más que nada en principio para saber cómo estaban, cómo se sentían, qué necesitaban, porque uno como entrenador o como cuerpo técnico, cabeza de grupo, tiene que saber y darle el espacio necesario al jugador, porque el jugador en definitiva es el que termina después decidiendo cada fin de semana qué es lo que pasa con nosotros, qué pasa con nuestro club, con los resultados, porque son ellos los que compiten. Obviamente nosotros tenemos que trabajar durante toda la semana y darle la mayor cantidad de herramientas posible para que estén cómodos. Y tanto sea con Nacho como con los más grandes o con los más chicos también, normalmente siempre, todos los días, hablas con uno, hablas con otro, sin necesidad de hacer reuniones, sino en el mismo entrenamiento, cuando termina el entrenamiento, corrigiendo cosas. Y nada, o sea, lo mismo que está sintiendo Nacho, afortunadamente, como lo decía recién Luis, lo está sintiendo todo el plantel, o sea, en el sentido de que están cómodos, que están contentos, qué es lo que somos o qué es lo que vamos a intentar ser. Un equipo muy agresivo, muy agresivo de lo que significa la recuperación de pelota, una recuperación de pelota lo más alta posible dentro del campo, tener la inteligencia suficiente para saber si en algún momento que te va a pasar, te pueden romper la presión, obviamente saber de qué manera hay que replegar y hasta dónde hay que replegar, siempre tratando de estar lo más lejos con nuestros centrales, lo más lejos posible de nuestro propio arco. Más cerca la recuperemos del arco rival, más posibilidad de hacer una buena tenencia o hacer de un equipo directo o vertical. Y eso es lo que estamos proponiendo y eso es lo que buscamos. Y sobre todas las cosas, como siempre les dije, desde el momento que llegamos, lavarnos la cabeza con respecto al momento que nos encontramos, a saber que acá lo único que hay que saber es que hay que ser positivo, hay que estar siempre entregado al día a día, y saber que nosotros necesitamos ser y queremos ser un equipo ganador. Es así de sencillo y esa propuesta con muchísimas cosas más, obviamente Luis, porque es muy difícil enumerar todas las cosas que uno va haciendo o hablando, es una propuesta que obviamente al jugador siempre le gusta, y es una propuesta aparte que nosotros como parte del club, como gente que sabe lo que significa la idiosincrasia de este club, tiene que ver mucho con nosotros, y obviamente que Nacho también, al igual que los demás, está muy contento, porque la propuesta es ser un equipo absolutamente protagonista, como siempre dije, va a haber momentos que no lo vamos a lograr ser, porque siempre tenemos rivales enfrente, y un equipo que tenga autoridad dentro de la cancha, un equipo que sepa claramente lo que quiera hacer, y que no dependa de lo que haga el rival, o sea, no podemos salir a la cancha para ver lo que el rival nos permite hacer a nosotros, nosotros tenemos que salir con la autoridad suficiente como para imponer lo que nosotros queremos hacer, y a partir de ese querer hacer, va a haber momentos que sí se puede llevar a cabo, y sin momentos que no, aprender cuando no se puede, y tener la inteligencia suficiente para que a partir de eso, enseguida nos volvamos a meter, a volver a recuperar la pelota, a tenerla, y a volver a manejar el partido, y a ser un equipo agresivo y profundo, y el ir al rival. Fernando, ¿cómo te va? Fernando Liniardi de Telefe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, todo bien, buenos días. ¿Cómo estás vos? Porque esperaste mucho este momento, pasó mucho tiempo. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza horas antes de que se te dé esta muy buena nueva que tiene que ver con ser nuevamente el técnico de Newell's? ¿Cómo viví este momento anterior? ¿Y qué te falta sumar? ¿Qué está por cerrarse o qué estás buscando? A ver, como te digo yo, yo estoy feliz, súper feliz, desde el momento en que, el momento que se dio la posibilidad, el momento que me abrieron las puertas, otra vez de mi club, de mi lugar, de mi casa, y obviamente que estoy absolutamente feliz, muy orgulloso de este lado hoy, de volver a defender mi escudo desde adentro, que es el escudo de Newell's, que es nuestro escudo, cuando digo nuestro, es el de todos los jugadores, toda la gente que está alrededor de nuestra acá, y de todos los hinchas, y así que nada, lo que tengo es un grado de felicidad, el orgullo, de poder ser parte en este momento, parte activa de lo que le va a pasar a nuestro club, y después, obviamente con muchísima responsabilidad también, o sea, no es solamente un grado de, la alegría y de felicidad, por la posibilidad de volver a hacer el entrenador de Newell's, sino también una responsabilidad muy grande, por lo que, por lo que significa, para nosotros nuestra camiseta, por lo que significa para nosotros, el hecho de que todo vaya bien, el hecho de que el equipo se acomode lo más rápido posible, vuelvo a repetir, y lo más importante de todo, como le digo a los jugadores, es que nosotros, nosotros somos los que representamos, o ellos en definitiva, más allá de que uno, vuelvo a repetir, durante toda la semana, hasta hoy mismo que miramos video, la charla de mañana, recién termina el trabajo nuestro, intentamos darle la mayor cantidad de herramientas posible, nosotros tenemos que lograr, o ellos tienen que lograr en el momento de partido dentro de la cancha, que todos los que estamos fuera de la cancha, y especialmente la gente, los hinchas, dirigentes, utileros, toda la gente que nos apoya todo el tiempo, sientan orgullo del equipo que ven adentro de la cancha, que si eso pasa, seguramente las cosas van a, se van a encaminar y todo va a estar bien, o sea, el orgullo, ¿por dónde pasa? El orgullo pasa por ver, tenés un equipo que está absolutamente entregado, un equipo que se tiene que trabajar con la cabeza, literal, va a trabajar con la cabeza, un equipo que cuando tenga jugada en la pelota, tenga la capacidad, y tenga la hombría de bien, para entender lo que quiero decir, de que nadie se esconde, y todo el mundo quiere jugar, en el momento que haya que correr y presionar, todo el mundo está preparado para correr y presionar, un equipo que en el momento de ser agresivo con el rival en el campo contrario, se transforma en un equipo corto, tanto para adelante como para atrás, y bueno, todo eso es lo que nosotros vamos a poner en juego, o sea, ponemos en el juego, como les decía esta mañana a ellos, el comienzo de un torneo, el prestigio individual de cada uno de ellos, el prestigio de nuestro club, que es muy grande, inmensamente grande, y que bueno, tenemos que defenderlo, y tenemos que ejecutar de acuerdo a todo lo que venimos haciendo, y seguramente todo va a ir como nosotros queremos. Hola Fernando, Julián Martín, de Zapping Sport, de Radio 2, te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Julián? Todo bien, todo tranquilo. Esta semana tuviste dos bajas muy importantes, una definitiva, la de Santiago Gentiretti, por el retiro, y la otra la de Pablo Pérez, por el desgarro, ¿qué sensaciones te generan ambas situaciones? Y a ver, lo de Pablo pasó el sábado pasado, cuando hicimos fútbol en el estadio, no, nada, a ver, siempre digo lo mismo, o sea, no hay cosa más fea que, no solo para el futbolista, sino para el entrenador también, es que tener jugadores que se lastimen, lamentablemente, lo de Pablo fue absolutamente inesperado, porque venía, o sea, haciendo una pretemporada realmente maravillosa, al igual que todos los chicos que no habían tenido la posibilidad de tener nada, sino que estaban todos los días con nosotros, y una pretemporada muy fuerte, muy buena, y bueno, lamentablemente el sábado volvió a pasar algo que, por lo que hablé con los médicos, y también hablo con Pablo mucho, porque ya lo conozco de la otra época, y hemos seguido siempre las relaciones, ya lamentablemente el tema del solio y los gemelos, ahí Pablo lleva como tres o cuatro lesiones en cada uno de los gemelos, en cada pierna, y bueno, lamentablemente le volvió a ocurrir, y bueno, ahora tenemos que esperar la recuperación, y que lo antes posible, obviamente vuelva a estar bien, vuelva a estar dentro del grupo, y nada, y poder volver a contar con él, que es lo más importante de todo, como los demás chicos que están afuera, o sea, que se recuperen lo antes posible para tenerlos dentro del grupo, y después de lo de Santi, hemos charlado un rato largo, Santi venía haciendo absolutamente todo lo que estaba a su alcance, y él más que nadie lo sabe, conjuntamente con los médicos, los quinesiólogos, que estaba haciendo absolutamente todo para regresar, para volver, para meterse dentro del grupo, para volver a ser feliz, y ser jugador de fútbol, como lo hablamos entre nosotros, y bueno, lamentablemente llegó un momento que ocurrió ahora esta semana, llegó un momento que él consideró que no estaba logrando lo que él pretendía, que no se sentía cómodo con su rodilla, y bueno, y tomó la determinación que tomó, y me parece que es una determinación que tiene que ver con algo muy absolutamente personal, y que hay que entenderlo, y que hay que acompañarlo en el buen sentido, de saber que hoy empieza otra vida para él, y si no necesita, en el momento que no necesite, siempre vamos a estar presentes, pero nada más que eso, nada más que eso, saber que obviamente, como es, está absolutamente metido dentro de este grupo, pero que lamentablemente no puedo seguir más por el tema de la rodilla. Fernando, ¿qué tal? Buen día, te habla César Relón. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te quiero consultar, el otro día en el partido ingresó Forza por Pablo, pero bueno, durante la semana, tengo entendido que Cachev fue el que ocupó muchas veces ese lugar, te quiero preguntar si podemos confirmar. No sé, yo te informo. Son cosas que salen, ¿viste? Como todo. bueno, si se puede confirmar que va a jugar Cachev, y al margen de eso... no tengo confirmado todavía, no tengo confirmado el equipo. Ok, ok. Bueno, al margen de eso, entonces, ¿qué características habría que reemplazar de Pablo Pérez? Al margen de las ya conocidas, ¿no? De tendencia de pelota, de capacidad de conducción, ¿qué más tiene Pablo Pérez en el combo para analizar? A ver, o sea, ustedes, que son también periodistas y gente del fútbol, lo saben de la misma manera que lo sabemos todos, porque estamos hablando de un jugador de muchísima jerarquía, de un jugador de muchísimo recorrido, de muchísimos años dentro de la cancha, hacia la camiseta que tenga puesta, entonces sabés lo que significa Pablo, entendés para un equipo, o sea, significa un jugador que te puede dar pausa, que tiene un pase que te rompe línea, que tiene la inteligencia suficiente para saber de qué manera se puede manejar un partido, en cuanto a lo que sean los tiempos del partido, y bueno, y después hay una realidad que es inevitable, que todos somos diferentes, no Pablo con sus compañeros, todos, por eso somos individuos, o sea, entonces cada uno tiene diferentes cosas para, para ofrecer, no estoy buscando el calco de, de Pablo, este, para el reemplazo, sino lo que estoy buscando, es lo que mejor se, se acomoda al equipo, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pretendemos, porque siempre digo, el equipo nuestro, en la evaluación definitiva de la semana, siempre está por encima del rival, pero también, mirando, qué es lo que pasa con el rival, sabemos qué clase de rival vamos a enfrentar, un equipo también rápido, agresivo, con buena recuperación, con transiciones muy cortas, en sentido de que, de que pasan de defensa a ataque muy rápido, entonces bueno, de acuerdo a todo eso, la evaluación final, terminará siendo, con respecto a, al lugar, este, que ocupe el reemplazante de Pablo, que seguramente, bueno, eso no hay duda, que va a estar entre, entre Jero, y entre, y entre Juan. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar, por, el mercado, de Newbels, han salido algunos chicos, incluso creo que antes de, de tu arribo, y de, de tu llegada, bueno, han, han fichado, a, a, a tres futbolistas, el mercado está abierto, y, evidentemente, vas a, vas a esperar, y supongo que Lucas estará trabajando, para, ofrecerte por ahí, lo que pedís, más allá de que, por ahí, sos optimista, de que puedan llegar un par de muchachos más, a sumarse, ¿cómo analizás en ese sentido, eh, por las bajas que tuvo el plantel, y por lo que has podido sumar, hasta, al menos hasta el momento? No, o sea, estamos haciendo todo lo, todo lo posible, este, para, para encontrar, este, los jugadores que nosotros consideramos que, que nos puedan ayudar, después, con respecto a, con respecto a, a situaciones puntuales, con chicos que, que se han ido, este, son determinaciones que el club, me comentó en su momento, este, que Lucas me, 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 todo, y que, bueno, tanto sea como el, la ida del gatito, antes de que yo, este, llegue, que como otros jugadores que, que están buscando, este, la posibilidad de que sean prestados, como Negrito Rivero, este, que se fue también, este, y bueno, son situaciones puntuales que, que de repente, en esa, en esa posición, tenemos, este, una gran cantidad, obviamente, vuelvo a repetir, o sea, Negrito Rivero, Brian, el tercero, o sea, no hay otro que pueda igual que, porque todos somos diferentes, todos los jugadores son diferentes, pero bueno, también tenemos que evaluar que, que hay momentos en los cuales, este, no solamente nosotros, sino cualquier club cuando tiene la posibilidad de, de generar una venta, este, o generar, este, un préstamo importante, que, que, que reditúe económicamente al club, este, uno, si tiene posibilidad de reemplazo, tiene que entenderlo, y en ese caso, yo lo entiendo absolutamente, este, y después, nada, la búsqueda es siempre la, con respecto a los refuerzos, la búsqueda es, es la misma que, que, que estamos implementando del primer día, se hace complicado, ya lo dije, no solamente complicado, porque el mercado está complicado, sino porque, los jugadores, lo cual también es entendible, yo en ese sentido, siempre entiendo, entiendo y, y respeto las determinaciones, o las decisiones, que, que cualquier jugador de fútbol, o representante toma, se espera siempre hasta el último momento, el jugador hoy, este, por ahí, este, a nivel económico, lo cual, este, no, no, no es algo menor, hoy se evalúan muchas cosas, por temas económicos, no todo el mundo, como jugador de fútbol, evalúan que el club va a jugar, o que el club es mejor, o que camiseta, es más importante, sino que a veces, hay evaluaciones que se hacen desde el dinero, lo cual no digo que esté mal, yo no, o sea, yo no viví de esa manera, este, yo me movía de otra manera, por en cuanto a lo que, eso significaba que podía ser lo más, lo más importante, lo más lindo para mi carrera, pero lo entiendo, y esto, no es que, está pasando ahora, es mucho tiempo que, mucho tiempo que pasa, entonces, ¿por qué digo esto? Porque de repente, hay muchos jugadores que nosotros estamos buscando, y que tenemos la posibilidad, de poder contratarlos, este, y que Lucas puede terminar de cerrar, este, por ahí, algunas contrataciones, y sin embargo, están, este, especulan en el buen sentido, con situaciones de afuera, porque bueno, sabemos el país, en el que nos está tocando vivir hoy, este, y bueno, y hoy acá en Argentina, no solamente nosotros, sino el fútbol argentino, te paga con un dólar a un precio, que, que de repente, no es el dólar que, que se maneja en, en, en otros lugares, y bueno, y esto, si el jugador especula, y prefiere, a lo mejor irse a otro, a otro país, así sea Sudamérica, por un tema, por un tema económico, entonces, eso es lo que dificulta un poco, este, no la búsqueda, porque la búsqueda se hace, y se hace intensamente, este, sino que lo que sí dificulta, obviamente, terminar de, de confirmar, o terminar de contratar, que es lo más importante de todo, pero estamos en eso. Ok, hola, hola Fernando, buen mediodía. Hola, buenas, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, capitán, ¿cómo te va? Bueno, un gusto saludarte. No, este, como en todo inicio de, de torneo, de temporada, este, uno se traza objetivos en la previa, este, ¿cuáles son los objetivos primarios que te trazas? Si bien es un torneo largo, son muchas fechas, pero ¿cuál es el objetivo primario que te trazas en este semestre? Que el equipo juegue bien, que el equipo sea un equipo agresivo, que el equipo maneje la pelota en lo posible o el partido, mucho más que el rival, todas las veces que lo podamos hacer. Que el equipo haga sentir, este, a la gente que está afuera, especialmente al hincha, al dirigente, a todos los que aman este club, y que amamos este club, que, que el equipo haga sentir, este, orgulloso a todos los que, a todos los que nos miran, primero por encima de todo eso, y si todo eso pasa, obviamente, después los objetivos, se van a ir, se van a ir, este, cumpliendo a medida que van pasando, los partidos y los fines de semana, o inclusive, bueno, entre semana, como nos toca después de este primer partido, que después ya la próxima semana, tenemos, tres partidos entre lunes y lunes, este, y, y obviamente que no, no hay objetivo, no hay objetivo después con nosotros, este, es enfrentar cada partido, como siempre digo, como el último, no, yo soy una persona que no, dentro de mi diccionario, que no es tan amplio, este, no existe la palabra revancha, yo, o sea, a mí cuando me cuentan eso, me dicen eso, no, que también, que el domingo que viene tenemos revancha, no, el domingo que viene no tenemos ninguna revancha, pero el domingo que viene podemos llegar a tener, si querés una nueva posibilidad, pero este domingo, si nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, o si las cosas no salieron bien, o si hoy no entrené bien, y mañana voy a entrenar el doble, no importa, el día de hoy, o el fin de semana este, que competiste, no se vuelve a repetir, es como la vida misma, entonces, yo vivo la vida de esa manera, y se la traslado a los jugadores de esa manera, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada partido que nos toque jugar, cada día que nos toque competir, lo tenemos que hacer, y lo tenemos que sentir como el último, que es la realidad, hasta que nos vuelva a tocar a competir, volver a sentir exactamente lo mismo, entonces, eso es lo que vamos a hacer, y obviamente que si lo tomamos de esa manera, vamos a tener muchísimas más posibilidades, más allá obviamente de lo futbolístico, que es lo que más cuento, de que todo salga bien, y a medida que todo sale bien, obviamente vamos a estar en situaciones buenas, en cuanto a lo que no hay objetivo de puesto, ni nada, acá el objetivo es diario primero, y después es cada día que te toque competir, y bueno, y que la competencia obviamente, como siempre le digo, no solo juguemos bien, y podemos manejar los partidos, sino que tenemos que ganar los partidos, así de sencillo, viste que hay una canción en todos los equipos que tienen, que te dice, hoy no podemos perder, bueno, para nosotros eso no corre, para nosotros corre, más allá de que no lo vamos a lograr siempre, hoy tenemos que ganar, hoy tenemos que ganar, hoy tenemos que ganar, mañana tenemos que ganar, el fin de semana tenemos que ganar, esa es la mentalidad, con la que estamos construyendo todo este nuevo proceso, de nada. Hola Fernando, ¿cómo andás? Coco Paradiso, de Pressing Deportivo y Sentimiento Deportivo, te quiero comentar, con qué rival te vas a encontrar, Fernando, has analizado, has visto talleres, un viejo conocido para Newell, siempre le ha costado este equipo a Newells, ¿con qué rival te vas a encontrar, más allá de alguna baja que puede llegar a tener? No, obviamente, o sea, ya el análisis está hecho desde hace un tiempo largo, lo que pasa es que lamentablemente, lo único que te limita un poco, es que el análisis se hizo sobre lo que significaron estos tres partidos, estos tres partidos que jugó talleres, ahora en época de pretemporada, todavía no arrancó la competencia, entonces no tenés un partido para analizar de lo inmediato, pero sí sabemos todos, absolutamente todos, de hecho, los tres partidos que jugó, los jugó dos con línea de tres, o línea de cinco, por lo que quita llamar, después el último terminó jugando con línea de cuatro, cuatro, dos, cuatro, dos, tres, uno, a veces transforma el cuatro, tres, uno, en un cuatro, tres, tres, cuando juega con línea de tres, obviamente la gente juega por los costados, son gente que ataca mucho, termina jugando casi un tres, termina jugando con cuatro atacantes, muchas veces, depende también mucho si juega Auschwitz, si juega nueve, si juega con Maloches, o sea, tenemos todo, absolutamente todo, todo analizado, y a ver, y está de más que lo diga, pero bueno, obviamente que lo digo, es un equipo importante, un equipo que juega bien, que tiene mucho vértigo, muy agresivo, que intenta salir jugando desde abajo, y que tiene jugadores de muy buen nivel, y que es un equipo que juega bien, que juega bien, y aparte, bueno, no podemos obviar que es un equipo que aparte de que juega bien, que tiene buenos jugadores, que es un equipo que está armado, y un equipo que viene, si no me equivoco, con dos años con el mismo entrenador, entonces ya cuando vos tenés, dos años de trabajo dentro de un club, con lo que significa el fútbol argentino, o mundial, inclusive ahora, estás hablando de que tenés un club importante, un club muy importante con respecto a lo que, por lo menos lo que uno quiera hacer como entrenador, o que refiero en este caso al entrenador de talleres con sus jugadores, así que lo que vamos a encontrar no va a ser sencillo en absoluto, pero no solamente talleres, más allá de los rivales y las diferentes formas o maneras que tengan de, de jugar el fútbol argentino, muy, pero muy competitivo, pero bueno, obviamente que ahora estamos hablando de talleres, estamos abocados a talleres, y nada, íbamos a tener un partido complicado, pero que obviamente tenemos la confianza en el buen sentido, en el buen sentido, de saber que, que nosotros estando bien como venimos estando, y haciendo un partido al máximo de nuestro rendimiento, como estamos preparados para hacerlo, vamos a tener, obviamente que hay muchísimas posibilidades de, de jugarlo de igual a igual, y de ir en busca de triunfos, que es lo que queremos, más cuando, más cuando jugamos en casa, más allá de que no vamos a abarcar ninguna diferencia, con respecto a lo que significa jugar el local, como necesitamos. Fernando, buen mediodía, Johnny Faúndez, para Diario Realidad, y la 93.5, quería hacer dos preguntas, si me lo permitís, una, bueno, la primera tiene que ver con el mercado de pases, porque, nos encontramos con un gambúa sincero, cuando hablamos del mercado de pases, principalmente en aquel momento, cuando hablamos de Gabriel Compañucci, que en su, en su, en su, en su momento, cuando lo, lo consultamos, estaba en carpeta, finalmente llegó, hoy se habla de Maximiliano Padilla, es la información, por ahí que uno maneja, consultarte, si es el apuntado, principalmente para ocupar, uno de los, lugares tal vez más golpeados, con la salida de Gentiletti, este, y de Jonathan Cabral, en su último mercado de pases, y la segunda, y con esto cierro, tiene que ver con Maxi Rodríguez, que si bien sabemos que se recupera de su lesión, no forma parte de la lista de concentrados, que salió hace algunos minutos, principalmente para llevar tranquilidad a Gelincha, gracias. A ver, la primera es muy sencilla, este, ayer, otra vez más, termino de ver, este, seis, este, planilla de, de todo, de los, seis planillas, y seis videos de seis, número seis, así es sencillo, así, entre los cuales obviamente está, está Padilla, estamos en la búsqueda, todo el mundo lo sabe, lo dije con absoluta naturalidad, que estábamos buscando un central zurdo, este, obviamente que con lo de Santi más todavía, más allá que no sabíamos en ningún momento, Santi podía llegar a estar, este, así que sí, dentro de la lista está él, pero bueno, te vuelvo a repetir, ayer, este, acabo de terminar de ver y hablar con Lucas otra vez esta mañana, este, seis, seis, este, seis centrales zurdo, y con respecto a lo de, con respecto a lo de Maxi, sí, a ver, Maxi no tuvo la posibilidad lamentablemente de hacer, de hacer la pretemporada, este, que era lo que él más quería, no solo nosotros, sino que era lo que él más quería, de hecho yo hablo mucho con Maxi, me decía que, generaba mucha incomodidad y molestia a la situación, porque nunca la había pasado, siempre había hecho las pretemporadas sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema, y lamentablemente, bueno, también tuvo un problema en su momento en el solio, y después, este, nada, nunca, este, nunca terminó de, de meter, de poder meterse dentro de la pretemporada de lleno, porque estuvo, estuvo en recuperación, siempre obviamente trabajando con la kinesiología, trabajando en cancha también, y lo que hoy estamos haciendo con Maxi, obviamente, está, ya hace dos o tres días, este, que está trabajando con nosotros en todas las situaciones puntuales que tengan que ver con tenencia de pelota, este, con rueda de pase, con muchas cosas que, que no, que no haya demasiada complejidad en cuanto a lo físico, este, para que, para que obviamente, no, no, no pierda lo que ya es innato en él, que tiene que ver con, con el juego, con el buen pase, con, con la jerarquía, este, individual en cuanto a lo técnico que tiene, pero después a su vez, también estamos haciendo, este, una, una readaptación, con respecto a la, la parte física, porque bueno, repetí, lamentablemente, no pudo, no pudo, este, no pudo cumplir, en el sentido de que no, no pudo estar, para sumar la cantidad de, de trabajo de lo físico, como, como todos queremos, así que bueno, obviamente, que es por eso que, que Maxi todavía no está dentro de, de la lista de concentrados. Última pregunta. Fernando, eh, bueno, te, te quiero preguntar por, por la llegada del delantero, de Zabac, había pedido un, un nueve grandote, esa era en las palabras, llegó uno, te quiero preguntar, qué, qué variantes le puede dar el equipo, y en segunda línea, también, aprovechando la pregunta del colega, eh, bueno, los tres jugadores nuevos, este, estarán a, a disposición mañana, están concentrando, hablo de Companucci, de Garro, y también de Zabac. Eh, te quiero preguntar, en qué situación están puntualmente, si, eh, todos están para, para tenerlo, cuando vos necesites, o hay situaciones puntuales a manejar. No, no, a ver, están a disposición, este, obviamente no es lo mismo, cuando vos haces una pretemporada, con el jugador, más allá que la vengan haciendo, este, Companucci venía compitiendo con Tigre, este, Zabac venía, de hacer una pretemporada, con, con estudiantes, este, Garro venía, vino de, Duracán, que había arrancado la pretemporada, después tuvimos que, que esperarlo unos, una semana, más o menos, ocho días, para que, para que se ponga bien, con respecto a un problema que había tenido, de lo físico, este, entonces, obviamente que no es lo mismo, este, cuando uno prepara a los jugadores, y los ve diariamente, a cuando van llegando de esta manera, ahora, obviamente que si están dentro de la lista de concentrados, van a estar, este, porque tienen posibilidad de estar, por ahí a lo mejor, este, en algún caso puntual, este, puede llegar a estar sin ningún tipo de problema, a lo mejor desde un comienzo, te voy a repetir, por el tema de, de lo que significa, este, que uno ya, ya en una semana, día a día, los ves, y te das cuenta que, que están bien, y en otro de los casos, obviamente pueden, ir al banco sin ningún tipo de problema, vos sabés, y te das cuenta, que si tienen que jugar, 15, 20, 30, 35 minutos, lo, lo pueden hacer, así que, por eso, la, la determinación, de que todos estén dentro de, dentro de lo que significa, este, los concentrados, y los que vamos a ir mañana al partido, y me preguntaste algo más, y me quedó, Sí, que quedé un poquito, te explayó un poquito, en lo que te puede brindar el 9, grandote que habías dicho. Ah, bueno, sí, bueno, obviamente que las características que nosotros tenemos, son de, de jugadores, este, diferentes a lo que es un 9, mucho más de área, cuando digo de los 9 nuestros, me refiero a Nacho, me refiero a Churri, más allá que Churri ha jugado, durante esta pretemporada, este, más tirado, este, por un costado o por otro, distintamente como extremo, pero también con la libertad, de acoplarse con Nacho, con movimientos de, de libertad, como, como para que, este, abastecerse uno con otro, este, no, lo que te da un 9, mucho más de área, es justamente, es que va a haber momentos determinados, dentro de, de un partido, este, o dentro de la planificación, a veces antes del partido, donde vos por ahí a lo mejor necesites saltar líneas, este, y el saltar líneas, obviamente que siempre está bueno tener un 9, que, que sea más grande, que te aguante la pelota, que, que, que el roce, más allá de que a nadie, a nadie le cuesta, porque nadie, nadie, este, nadie le esquiva el roce, este, de los jugadores que nosotros tenemos, pero bueno, o sea, sirve, sirve para eso también, sirve porque de repente en algún momento, el equipo puede pasar a jugar a jugar de acuerdo a la situación del partido, uno por ahí decide, decide romper el partido, este, para ir para adelante, y de repente podés, este, terminar jugando, no sé, un 4-2-4, con dos extremos bien abiertos, y, y con dos 9 dentro del área, y un 9 que pueda tener, este, característica diferente, como te voy a repetir, pueda ser Nacho, Churri, y obviamente, y Pablo, este, tiene otra característica, puede ser mucho más grandote, entonces, las pelotas que lleguen de costado, a lo mejor se pueden aprovechar mucho más, o sea, obviamente, o sea, lo buscábamos, porque necesitábamos ver si podíamos tener un 9 de esa característica, para que sea diferente a lo que ya teníamos, y bueno, y por eso es que Pablo está con nosotros.